Hoy es el 2 de enero del 2006 Marte, lunes, martes, lunes, no, lunes Hoy es lunes, mañana martes llega Charo Con los niños Qué gracioso mi abuela Me tenés algo malo Que no sé que me van a cazar los reyes No me dedica Y yo lo que voy a poner en red de reyes ¿Tienes ahora lo que voy a poner? A los hombres no lo compraron ninguno Que voy a comprar si le echo la otra de vino en los calzoncillos Ah, eso ya tienen verdad Mirate abuela ¿Te ves? Esto lo ves, me saco una cara muy grande Y ahora mira Mira que pedazo de cara, está la cámara entera de cara Qué ojos más feos hijo Con los ojos tan bonitos que yo tenía Mira que ojo Qué feo hijo Mi abuela que la quiero más Me veo más feo A tu abuela paquita la veo yo mejor que yo Bella gente tú Fieres tú no? La cosa A tu abuela paquita la veo yo mejor que yo Me veo yo No digas eso abuela Despídete con un beso Hasta pronto Hasta pronto cariño te quiero Yo también Tengo que ver quién le quieres ¿De comiendo un cajamán? Si pero de quién le he estado tanto no llego No lo has habido eh, porque se quita el Si, el rato es más sensible Ya lo toma ahí cojón Mira vito tenemos nice shot, vito tenemos nice shot Mira aquí Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Más apagado Más apagado Más apagado Más apagado Más apagado